¡Suscríbete al canal! Bueno, Luna, cuéntanos, ¿en qué consiste esta activación? Pues es una activación de nuestro patrocinador Realme y vamos a tratar de acercar un poquito a la afición, a los jugadores, al club y nada, aquí estamos, que ya los tenemos ahí esperando en videollamada a ver si aparece el equipo y a ver si se acerca alguno a saludarles. ¡Ale! 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 ¡Vamos, Geta! ¡Ale! 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 ¡Buenas tardes! ¿Os ha parecido la experiencia? ¿Os ha gustado? ¿Repetiríais otra vez? Muchas gracias. Gracias, familia. Pues de cada partido y la previa de los partidos es donde se da la nueva de prensa tanto de nuestros jugadores, de nuestro míster, como del equipo rival. Es una de las televisiones sin derechos, después de las televisiones con tres separatistas se colocan todas las televisiones. Hoy estamos otra vez con una experiencia VIP, en este caso con nuestros compañeros de Quirón, que son la financiera de Tecnocasa, y estamos viviendo cómo se vive un día de partido desde dentro. La experiencia consiste en ver la llegada de los dos equipos, de los jugadores, después hacer el mismo recorrido que harían los jugadores en el postpartido, en este caso venían a la sala de prensa, a conocer cómo se trabaja dentro de la sala de prensa. Vamos a bajar al terreno de juego a ver el calentamiento, a ver a pie de césped cómo calentan los jugadores y posteriormente subiremos al palco a disfrutar conjuntamente con nuestro presidente y con el presidente del equipo rival del partido. Dentro del campo es mucho más grande, ¿vale? Esto es porque el nombre del estadio Coliseum, se llama Coliseum porque está construido igual que Coliseum Romano. Estamos conociendo en primera persona, de primera mano, cómo es un evento de un partido de primera división, de la mano de Alberto y del Getafe, que está siendo una experiencia maravillosa. Es una relación que llevábamos diez años entre las dos empresas y la verdad que es una experiencia única para la gente y que podamos disfrutar de esto, de la mano del Getafe es algo impresionante. Ahora que te vas, te vas. ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal! ...por Caisabán, en el que unos niños, gracias a sus padres, que tienen una cuenta de Caisabán, han hecho un sorteo y son capaces de disfrutar, yendo de la mano con el jugador hasta el campo. Es una maravilla, porque puedes hacer acciones como estas, tan maravillosas, y mantienes la llama viva, siempre tanto del fútbol como de sus clientes. ¡Hola, muchacha! ¿Esa es tu niña que sale con los jugadores? Sí, aquí es Ruyita, sí. ¿Y cómo estaba en el mundo? Muy, muy, muy nerviosa. ¿Sí? Sí. ¿Te ha ido a dormir? Sí, eso sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué te decía? Que tenía mucha cara que llegase hoy, para poder venir a hablar a los jugadores, y yo quiero salir con Soria. ¿Qué te ha ido a venir a la fiesta? Me pedimos que le toques salir con Soria, porque está... no ha dormido prácticamente. ¿No ha dormido? No ha dormido. ¿Y qué decía? Pues quería salir con él, y lo bueno dijo, con el que te toque, claro. ¿Qué supone para un niño salir con los jugadores? Vete a los partidos de Getafe. Lleva contando los días desde que nos dijeron que podía venir, en el calendario. Sí, sí. Un día como hoy, con un grado, lloviendo, ¿y aquí estáis? Aquí, a apoyar a la Jeta, ¿verdad? ¿Cuál va a quedar? Cada dos minutos. ¿Tengo que llueva? No ha igual. No ha igual. ¿Qué te has que apoyar por siempre? Por supuesto, a Jeta siempre. ¿Cuál es tu jugador favorito? Eh, mata. ¿Mata? ¿Ha marcado y mata? ¿Eh? ¿Ha marcado y mata? Sí. Sí. Confiamos mucho en él. Sí. Ahora, así es. Y nosotros aquí. Y aquí aguantando. Gracias, tío. ¡Vamos, Jeta! ¡Vamos, Jeta! ¡Vamos, Jeta! A ver, no da igual, pero para el Jeta hace todo vale. Hay que estar aquí animando a Jeta. ¿No se puede fallar? No se puede fallar. Y confiamos en ellos, además. ¿Qué crees que va a pasar hoy? Ganamos. Hoy ganamos. ¿Qué ganamos? ¿Cuántos? Tres, tres, uno. Tres, uno. Yo soy menos optimista. Un 2-0. Un 2-0. ¡Vamos, Jeta! Atentos a los controles, muchachos. Somos más de 3 millones de personas enfermas con una enfermedad poco común, más toda su familia, entonces hoy nos habéis dado una oportunidad increíble para poder deciros a todos que no somos raros, son nuestras enfermedades, pero no nosotros. El Getafe siempre estuvo pendiente de nosotros y deseando echarnos una mano y aquí veis el resultado, entonces ojalá el resto de clubs cojan esta línea que ha cogido el Getafe hoy y nos ayuden cada fin de semana a poder mostrar todas las enfermedades raras o en particular esta vez la nuestra, el síndrome STX-BPU. ¡Van! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gol de Mason! ¡Suscríbete! ¡Gol del 20 del Getafe Club de Fútbol! ¡Gol de Neymar ya! 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 ¡Gol de Neymar ya!